Amigos, este debate es sumamente sencillo, se va a complicar por la respuesta, pero es sencillo. ¿Qué prefiere usted? ¿El matrimonio o un noviazgo eterno? O sea, no casarse. A mi mano derecha tengo a Alejandra de la Fuente, Alejandra, quien estaba conversando hace un ratito y llegaste. ¿Has tenido relaciones largas? Sí. ¿Te han propuesto matrimonio? ¿Sí? ¿Eso es sí o es no? Sí. Ah, perfecto. ¿Y prefieres el noviazgo o prefieres la formalidad del matrimonio? A mí me parece que si uno está enamorado, no me parece que hay que presionar a la pareja en tener que casarse, que eso no es un papel. O sea, simplemente si uno de verdad se enamorado, no me parece que casándose te lo va a cambiar en algún tipo de manera. Ahí está, estamos coincidiendo, estamos coincidiendo. El amor no tiene por qué estar refrendado por una firma, ¿cierto? Exacto. Por este lado tengo a Aldaza, que es un defensor de las relaciones formales y del matrimonio. Cuénteme, Daza. ¿Pero por qué estás tan enojado tú con la vida? No, yo no estoy enojado con la vida, simplemente es que uno va aprendiendo de las experiencias. Tantos años de edad. Exactamente. No, no solamente la edad, las historias que he vivido. Las historias que he vivido. Rachel. Siempre Rachel, tan bella. Te queremos, Rachel. Cuénteme, Daza, ¿por qué usted está a favor del matrimonio y no de un noviazgo? Pues no sé, yo siento que sí. Entonces, ¿dónde está el compromiso con alguien de decirle, oye, pues nomás seamos novios y cualquier día te dejo y cualquier día ya no... Oye, todo lo vivido para atrás, yo creo que hay que formalizar las cosas también para que se sienta esa pareja segura de que... O sea, yo al ser hombre y tener una carrera con la que tengo y hacer lo que hago, es para que yo dijera, no, yo quiero tener muchas novias, pero no es... Hay que ser hombre. Ah, mira. Hay que tener palabra y decirle a la mujer, mija, yo me quiero casar con usted. Ah, bueno, perfecto. Pues nomás dígale desde el principio, mija, que nomás quiero un juego y un cotorreo. Ah, muy bien, mira su punto de vista. Por este lado tenemos a un gran actor venezolano, Jonathan Montenegro, que por cierto está presentándose con tres solteros y medio para las personas que están aquí en Miami en el Paseo de las Ardes, ¿cierto? Mi querido amigo, usted ya tiene una larga experiencia, o como diríamos en el largot policial, un largo prontuario de matrimonios y de divorcios. Un antecedente. Un antecedente. ¿Tú prefieres los noviazos largos? Mira, la verdad que ahora, en síntesis, después de haber vivido, comparto contigo tu idea, después de haber vivido tantas experiencias, unas buenas, otras no tan buenas, creo que en definitiva considero que sí, puede sentir el compromiso, pero ¿por qué hay que firmarlo? Yo creo que el compromiso, pues, viene desde el corazón, viene desde tu entrega, desde tu compromiso real, más allá de un papel que lo sostenga, es tu compromiso, es tu palabra. Oye, qué sabiduría en tus palabras, Jonathan. Pero es que la palabra se la pasa por el largo del club. Es que es un relativo. Calma, que me parece estar escuchando una tía mía. Bueno, tenemos a Diana Espinoza. Diana, ¿qué opinión te merece a ti lo de los noviazos largos o el matrimonio? No, definitivamente, totalmente de acuerdo con el Danza. Hay que tener un compromiso, es el sueño de toda mujer, llegar al matrimonio, alentar. Bueno, eso es importante, nosotras pensamos que los hombres no sueñan con eso. Yo he soñado muchas veces con eso, pero a veces los sueños se tornan en pesadillas. A ver, Diana, ¿tú tienes, estás casada? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo estás casada? Hace cuatro años. Ay, cuatro años, con razón. Celebra el séptimo aniversario, para que tú veas. No, no, no. Chicos, ¿qué opinan? ¿Noviazgo o matrimonio? Matrimonio. Miren, las opiniones están divididas. A la gente que nos está viendo, tomen el consejo, depende de quién venga. Si es alguien divorciado, obviamente les va a hablar muy mal del matrimonio. No, mentira, yo me he casado tres veces y en cualquier momento voy para la cuarta, no te preocupes nada. A ver, a ver. También sueña con eso. A ver, Alejandra, a ver, Alejandra. Dime, dime, dime. ¿Tú crees que el amor cambia cuando se firma el bendito papelito? No, es una ridiculeza, a mí me parece que no cambia nada, o sea, es un papel que tú firmas y bueno, en la cabeza de uno de repente es el sueño de toda mujer, pero no me parece que hay ningún tipo de diferencia. Ningún tipo de diferencia. Jonathan, ¿tú has tenido relaciones, noviazgos largos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto ha durado el más largo de tus noviazgos? Ocho, ocho años. ¿Y terminaste casado con esa persona? No, fíjate. Ah. Fíjate tú, qué interesante, qué paradójico, ¿no? La verdad es que yo considero que, sí, que la convivencia desencanta, de pronto. Claro, yo no sé, pero yo sí he sentido en mi experiencia. Cuando caes en la rutina, pues hay que encargarse de no caer en la rutina. En eso consiste, no está la máquina. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 26 años y yo no estoy enojado con la vida todavía. Todavía, ¿no? Sí. Deja que te quiten dos carros y tres casas para que vean cómo vas a hacer. A mí no me pregunto la... No, no. Es que por eso no le gusta firmar, por el miedo que le quite las cosas. No, o ahora hay una nueva modalidad. Usted va y se casa por un ritual chamánico, no sé dónde. Ah, no, no. Y al momento de... No pasa nada. Ah, pues ahí sí estoy de acuerdo. A lo mejor ahí sí voy a estar en medio como estás tú. Ajá. No se me hace justo que a lo mejor... Oye, pues yo he trabajado tanto tiempo para que puede llegar alguien a como que quitarte todo. Bueno, entonces miren con quién se casan. No, no, no. Un momento, un momento. Uno se casa con una persona y se divorcia de otra. Hay que... Un momento de cosas que pueden llegar a ser tan difíciles de conversar en público. Esta es tu casa. Cuando quieras estás invitada. A nuestros otros invitados. Suerte con tres solteros y medio. Así es. En el Paseo de las Artes. El Daza se queda con nosotros fuerte. Y al soltero eterno. ¿Ah? Al soltero eterno también. No, al casado eterno. Yo siempre estoy casando y divorciando. Un abrazo muy grande. Estamos...